Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duelings y como he puesto en la sección de comentarios del canal, que ahí lo podéis ver pues tenemos muchísimas cosas nuevas, muchísima información de la que vamos a hablar tenemos la segunda fase de la Copa KC, la primera todavía sigue en pie por supuesto todavía podéis subir a DNMAX y luego meteros en la segunda fase también tenemos el nuevo mundo, ya está anunciado, tenemos vídeos del nuevo mundo, tenemos muchísimas cosas en este vídeo que estáis viendo ahora lo que vamos a ver es la Copa KC primero vamos a ver todo por encima, todas las notificaciones, todo esto y vamos a ver las cositas relacionadas con la Copa KC luego de esto, el siguiente vídeo va a ser sobre el nuevo mundo vamos a ver los vídeos introductorios de cada personaje, el vídeo del nuevo mundo y toda la información que tenemos del nuevo mundo toda la información que tenemos asegurada, cosas que sean suposiciones, vamos a decirlo así pues esas cosas no, pero las cosas aseguradas las vamos a ver así que nada, vamos a empezar con ello tenemos el aviso del lanzamiento de un nuevo mundo va a ser a final de mes, como ya se ha anunciado pero antes de eso, aquí tenemos listas de reproducción con cositas, que las veremos en el siguiente vídeo y también tenemos una campaña de lanzamiento del nuevo mundo que nos van a dar la carta UR Codificador Hablador que es la carta del personaje principal también el Mago Civerson y Secretaria de Respaldo además nos van a arreglar tickets UR y SR de ensueño que podemos intercambiar por cartas y también pues nada, gemas, habilidades, cositas como siempre que vamos a poder conseguir con esta campaña así que bueno, la campaña la veremos cuando salga el nuevo mundo que será el 28 de 9 pero ya tenemos aquí todo el aviso y tendremos también la nueva invocación por enlace luego, cambios en el campo a partir de la fecha 20 se va a cambiar las cosas la actualización va a estar disponible entre el 20 y el 22 a esos dos días de margen pues para que se actualice el tema será obligatoria para el 28 hasta el 28 se puede con la anterior pero a partir del 28 va a ser obligatoria la 7.00 si tenemos el juego legal esto no nos preocupa se actualiza todo automático o la actualizamos nosotros no hay problema aquí en esta actualización a partir del día 20, 2022 ya vamos a tener el tema de cositas ya vamos a tener el tema no estoy seguro si las zonas extra las van a meter ya o las van a meter el 28 pero según se entiende aquí van a estar disponibles desde el 7 o sea, desde la versión 7.00 por lo tanto a partir del día 20, 2022 va a estar disponible las nuevas zonas de monstruo extra la invocación por enlace y toda la parafernalia nueva que van a meter entiendo que no van a meter cartas simplemente van a cambiar el campo a lo mejor ya tenemos tutoriales para aprender ya veremos pero bueno y luego esto es más cercano y más importante supongo a partir del 19 que es el lunes hasta el 27 justo antes del nuevo mundo vamos a tener el evento del señor Jim Cocodry no sé pronunciar esto Jim Coc básicamente y aquí nos van a dar dos nuevas cartas que las vamos a ver cuando nos las traigan vamos a leer las cartas las vamos a ver en muchos vídeos en youtube ya las tenéis en internet las buscáis las tenéis pero bueno yo aquí no quiero traerlo hasta que no haya salido que las cartas van a ser la UR máquina fósil combo y cráneo y la SR pedernal rocoso o si pedernal rocoso exacto que más cositas tenemos pues tenemos para celebrar la segunda fase y también para hacer las cosas más justas vamos a hablar ahora de ello que esto sí que ya es referente al vídeo de hoy pues tenemos descuentos ofertas en la compra de cositas esto es compra compra con dinero money money por lo tanto en la primera compra tenemos sobres más una SR segunda compra 6 SR 10 SR 10 SR 12 UR comprando 5 veces ya nos aseguramos una UR con la sexta otra UR y así hasta 48 48 sobres 2 UR entonces este juego es Pay to Win siempre lo sabíamos ya sabemos que era Pay to Win el que más pase por caja va a tener las mejores cartas y con ello va a poder hacer las mejores combinaciones a ver tener las mejores cartas no te asegura la victoria pero tener las mejores cartas te da las herramientas para tener la victoria entonces si eres un buen duelista o un duelista mediano pero tienes las mejores cartas vas a ganar siempre a ver puedes empezar una mano muy muy mala pero hoy en día es casi imposible debido a las habilidades porque aunque empieces una mano muy mala las habilidades están para eso para facilitarte la mano entonces básicamente vas a ganar entonces nada aquí tenemos el tema del Pay to Win pasar por caja pagar y ganar básicamente y luego también referente a nuestra copa que hace tenemos errores problemas que supuestamente se han resuelto o se van a corregir dicen que se van a corregir ¿hasta cuándo? pues ni idea se ha corregido el problema mencionado más arriba se muestra correctamente pedimos disculpas por las molestias causadas por este problema ¿qué es lo que se ha resuelto? pues ni idea se ha observado los siguientes errores a partir del 16 que es hoy la pantalla de clasificación de la segunda fase copa KC mi rango y de pena segunda fase no se muestran correctamente los de B obtenido se cuentan correctamente lo anterior es un problema de visualización de la pantalla bueno básicamente que los puntos no se enseñaban bien si supuestamente se ganaban bien pero no se enseñaban bien así que bueno supuestamente lo han arreglado tampoco es que influya en absoluto así que da igual vamos a ocultar esto por hoy y vamos con todo lo que tenemos tenemos copa KC ya estamos en la segunda fase de la copa KC he hecho 50-50 he hecho 50 partidas he ganado la mitad y he perdido la mitad básicamente para hacer un poco de de tanteo de ver cómo van las cosas supuestamente según los detalles del evento y esto más o menos lo he comprobado y bueno más o menos es así a veces no pero más o menos es así donde estamos aquí según los duelos que tú vayas ganando o perdiendo te van a dar o quitar puntos si ganas consigues un mínimo de 1000 y no hay límite máximo no hay límite máximo pero donde vas a rondar sobre los 1000 pocas veces vas a conseguir más de 1000 y luego os explico por qué y si pierdes se te arrastará como máximo en 1200 también cuando pierdes sueles ir sobre 1000 los cuadros de 9000 para abajo van a tener van a perder menos bien esto se cumple o sea siempre vas a ganar más de 1000 y no vas a perder más de 1200 esto es así esto de los 9000 pues bueno supongo que será no hay un dato para poder comprobarlo es verdad que cuando estás por debajo de los 9000 pues te suelen quitar 800 700 a lo mejor 900 rara vez y cuando estás por encima de los 9000 ya sí que te quitan 1000 y algo me han llegado a quitar incluso 1200 o 1900 y mucho así que bueno y cuando ganas 1000 o más sí pero la mayoría de las veces te van a dar 1000 o sobre 1000 entonces si tú ganas y pierdes más o menos un 50% los DP te los dan primero tengo que explicar esto los DP te los dan en función del DP del contrario o sea si tú tienes 8179 y te enfrentas contra alguien que tiene 8200 por ejemplo si ganas te van a dar unos 1000 y si pierdes te van a quitar pues bueno en este caso estamos por debajo te van a quitar unos 900 o así pero por ejemplo tienes 10.000 DP y te enfrentas contra alguien que tiene 10.100 DP pues te van a quitar unos 1000 y te van a dar unos 1000 o sea más o menos suelen dar un 50% o sea más o menos lo que te dan te lo quitan más o menos hay algún punto por ahí suelto pero más o menos entonces yo he hecho 50 duelos que luego vamos a hacer un duelo y lo vais a comprobar de estos 50 duelos he ganado la mitad 25 duelos y he perdido la mitad que son también 25 duelos bien con un 50-50 en la última victoria por ejemplo me han dado 1014 puntos como os he dicho en la anterior a esa me habían dado 1000 puntos no tengo aquí cuánto me han quitado pero por ejemplo actualmente eso con un 50 o sea 25% de victores 25% de derrotas 50 duelos pues tengo 8179 puntos esto quiere decir que no se puede subir si si se puede subir si tienes un deck que más o menos ganes la mitad puede subir simplemente que vas a tener que echar muchísimos duelos y aún así te va a costar mucho subir por el tema de que los otros hacen lo mismo y como podéis ver aquí bueno los asiáticos arriba eso no hay duda pero como podéis ver la gente ya tiene un vicio bueno esto se tiene que actualizar porque esto está de las 7 de las 4 y media que tenía 7160 entonces esto se tiene que actualizar pero básicamente como veis es en función de cuánta gente juegue cuanto más arriba suba la gente más puntos vais a necesitar para subir el rango 20.000 que es el más bajo por aquí pues está unos 888 luego 2000 4000 8000 10.000 20.000 cuando jugué a primera hora con unos 10.000 puntos ya estabas aquí arriba ahora necesitas 35.000 en cuanto se actualice esto serán unos 40.000 o sea necesitas tirar de decks de pago como podéis ver la gente es muy graciosa porque los iconos que llevan suelen coincidir con los decks que juegan entonces es curioso es gracioso en mi caso no bien que más cosas he sacado en claro de esto bueno las recompensas aparte del tema del pase y todas esas cositas aparte de la invitación a la VCS y todo eso y los iconos que no los tenemos en cuenta pues son estas cositas si estás bueno en realidad cualquiera o sea da igual donde estés vas a conseguir un título simplemente que va a ser un título diferente si estás por debajo del puesto 30.000 que básicamente solo por estar aquí ya vas a conseguir recompensa o sea que está genial llegar a la segunda fase pero si estás por debajo de 30.000 31.000 vas a conseguir bueno el duelista de segunda fase vas a conseguir un SR y vas a conseguir un cosito he hecho clic en el SR vamos a ver las cartas que hay en el SR si esto quiere cargar las cartas que hay en el SR bueno se ve un poco mal porque como tiene el brilli-brille se ve un poco mal pero también lo podéis comprobar vosotros son todas estas hay cartas que son muy buenas hay otras que bueno no valen para nada o ya no se juegan absolutamente nada así que bueno comprar cositas que vayáis a utilizar cositas que necesitéis o si no alguna cosita genérica como puede ser contra los enemigos por ejemplo no se suele utilizar pero el Luzlog malévolo no se cositas genéricas que puedes llevar en cualquier deck y si no pues luego cosas más específicas de otros decks que vayáis a utilizar o que queráis utilizar en el UR que lo conseguimos a partir del 30.000 o sea el 29.999 para asegurar a partir de ahí para arriba tienes un UR asegurado es el mismo UR de aquí que el de aquí eso no hay problema simplemente cuanto más arriba más te van a dar entonces que tenemos en el UR bueno y también la reves a cambio bien en el UR pues tenemos otras cositas que también son muy buenas son bastante útiles y esto lo tenéis casi para cualquier deck no sé si para fotónicos hay algo por aquí pero tenéis cosas de apoyo para casi cualquier deck queréis jugar Fluffal tenéis aquí dos fusiones tenéis esto que también es útil para los Fluffal queréis jugar dragones pues tenéis dragones alguna carta más creo que he visto por ahí para los dragones para los héroes tenéis un Neos aquí reflectante no sé si hay más cartas para para los héroes creo que no luego para los caballeros fantasma tenéis cosas Mago Oscuro Mago Oscuro tenéis también muchas cosas o sea para todos los decks básicamente tenéis cositas por aquí que os puede venir muy bien el tema de los trenes también hay he visto más de los trenes por ahí creo si jugáis el tema de Utopía pues también tenéis aquí al ZW Leo que no me he enfrentado a ningún Utopía no he visto ningún Utopía en muchísimo tiempo pero ahí está no sé tenéis un poco de todo para los ZD también tenéis cartas más del Mago Oscuro para los Maléficos eh Maliciosos perdón porque siempre digo Maléficos eh los Cronom Cronómalo si Cronómalo y no sé tenéis muchas cartas entonces oye podéis coger cartas que ya tengáis simplemente para aumentarle lo que es la rareza o si no pues cogéis cartas que no tengáis y ya está perfecto y nada las recompensas son estas como veis son ticket no hay mucho más ticket UR y ticket SR y luego pues las gemas que tenéis cada día por jugar cuatro duelos ya sea aquí o antes en segunda fase o primera fase bien que más cositas he visto por aquí pues la mayoría de los decks son cuando digo la mayoría es más del 50% que es mucho eh que 50 80% no sé de 50 duelos 30 duelos más 40 duelos si 40 duelos seguro han sido Galaxy Héroes y Las Rosas y también meto a los dragones blancos que llevan Galaxy como estos señores que perdió contra ellos por supuesto son los dragones blancos los sacas te montes ahí los 8 y monta los Galaxy encima y ya está es otra opción al deck de este señor que es muy muy utilizada y bastante buena la verdad luego los héroes también son muy fastidiosos los dos tipos la verdad dependiendo de lo que te salga pues ganar o no lo que tengas y Rosas de los 50 duelos 30 han sido Rosas los otros 10 o 15 más o menos se los han dividido entre héroes y Galaxy y luego los otros han sido cosas sueltas cosas raras también algunas de ellas pero por lo general bueno depende un poco como te salga la mano y demás puedes ganar o no en mi caso pues llevo un pequeño escritorio no es mucho pero es algo me ayuda y ya está no quiero pasar por carga en cuanto al descuento de las cajas hablando de las cajas pues bueno ya lo habéis visto ahí pero si no podemos ir aquí a verlo también vamos a ver una cosita que son las estructuras antes de eso para quien quiera hacerse la Rose aunque todo el mundo sabe ya donde está aquí tenéis la estructura y para haceros la Rose compráis la gratis y luego tendríais que pagar y son unos 12 euros para coger los dos decks y con esto ya os podréis hacer un Rose bien o al menos decente 12 euros así como recuerdo y ahora pues al tema de las cajas el tema de las cajas tenemos descuentos como se ha visto entonces simplemente es venir a la caja para el que quiera y dejar aquí el dinerito 3 sobres 1 SR y ahí pues seguiríamos con la lista 3 sobres 1 SR a 1 euro vamos a recordarlo y vamos a ver otra vez el tema del dinerito que está por aquí 3 sobres 1 SR luego 6 sobres otro SR 10 sobres otro SR y así que cada cosita vale 1 euro pues la verdad es que ahí ya sí que no tengo ni para joder idea de los precios o sea que la primera te vale 1 euro y luego pues ya no sé si te aumentaría si no te aumenta que yo creo que si te aumenta porque te da muchísimas cosas pues serían unos 8 euros pero eso no va a ser mucho más eso está clarísimo lo que pasa es que como he dicho no sé los precios así que bueno oye para el que quiera ahí está el pay to win ahí está y ahora para despedirnos de esto pues vamos a hacer un duelo vamos a ver qué nos toca y nada podemos ver el último que he hecho contra Black Rose que la he ganado pero bueno también lo vamos a ver si nos da tiempo vamos a enfrentarnos a ver qué tal y de paso vais a ver que era un 50% 25-25 ahora aquí todo depende de si es victoria o si es derrota si es derrota pues van a ser 26 derrotas y 25 victorias y si es victoria pues 26 victorias y 25 derrotas bien este señor que nos llevará los dinosaurios puede ser no lleva aumento de vida así que a lo mejor no juega con los dinos a saber que nos juega no puede jugar cualquier cosa simplemente lo lleva por el aumento de vida y puede jugarnos cualquier cosa en los DP o los puntos bajos vais a encontrar así decks claros pero luego cuando subáis vais a ver lo que os he dicho los 3-4 decks que ya os he mencionado bien podemos invocar a este señor directamente sacaríamos al que peta las cartas y vamos a hacer eso ya que tengo para montar péndulo luego nos ajustamos saco a este señor y traigo al que peta cartas listo luego ya haré buscadores lo que sea tiene el libro de luna puede tener el agujero trampa puede tener exclu cualquiera de las trampas cualquiera de los agujeros la verdad menos el que peta dos porque ese no lo hubiera dejado activar el resto puede llevar cualquier cosa no puede llevar tifón ahí tampoco lanzas lanzas no sé son de juego rápido libro de luna como he dicho ahí está bien vamos a activar ya la habilidad sin punto para montar el ataque de este señor así tenemos 1000 ya de base y vamos a hacer todo lo demás montamos esto tenemos para montar de 10 no sé con cual creo que haré el 10 con estos dos ya que este puede venir bien para futuros así que vamos a montarlo con esto bien vamos a enviar este a la mano y vamos a ver que nos toca vamos a ver que nos toca uy bastante bien bastante bastante bien así que vamos a montar perfecto vamos a invocarlo vamos a invocar un ataque vamos a ir con todo y esto nos permite traer una carta a mano así que vamos a traer otro a mano que podemos traer a mano puedo traer otro de estos para asegurar futuro pero quiero traer un petador de cartas sé que tengo aquí un petador pero a lo mejor no me lo destruye así que bueno a lo mejor me destruye este podría ser y tampoco me quiero arriesgar pero lo voy a coger por robo a lo mejor tengo mis dudas me puede petar péndulos y eso me fastidiaría bastante 1 y 10 nada vamos a traer este en mano y aseguramos dudo mucho que me pete tres monstruos así que bueno bien vamos a atacar nos podría a lo mejor echar una una princesa espectro para bajarnos el ataque no le ha saltado nada así que no tiene nada para hacer eso o es muy rápido haciendo el click no hay ningún tipo de parón y se ha salvado a 1500 gracias al libro de luna y gracias a que lo ha tirado rápido porque se llega a esperar a que monte el campo o a que saque algo más y luego activo el efecto hubiera muerto así que lo hizo bien yosenju 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 vale ya sabemos lo que juega yosenju bueno es un deck contra el que más o menos he perdido creo que algún vuelo pero más o menos tengo bastantes oportunidades así que bueno vamos a ver que es lo que hace me fastidia ese tema de que me las devuelve a la mano ya que me deja bastante expuesto pero bueno tengo tres monstruos algo ademos aguantamos también es verdad que tendría que hacer monoteca de 4000 que es posible lo podría hacer pero bueno yo si fuera él bueno este si me lo ataca va a recibir todo el daño exacto iría por ese perfecto así no puedo activar el efecto de aquí me lo lleva aquí así que lo tengo aquí en extra por si acaso y a este no lo ataquéis porque lo atacáis al dar la vuelta voy a activar el efecto no sé si él tiene algo para cortar efectos tiene algo ha aumentado el ataque mío pero tiene princesa espectro bueno se ha estampado el solo se ha estampado solo se lo ha comido todo y nada bastante rápido y bastante fácil bueno vamos a fijarnos en la pantalla final no voy a hacer mucho click vamos a hacer un click vale perfecto vamos a saltar esto no quiero hacer mucho click que no quiero saltar en esto exacto como veis han sido 51 duelos 26 victorias con esta para que veáis que los datos que os he dado que lo que os he dicho es verdad con la mitad más o menos tenéis esto y como veis me han dado mil lo mínimo que te pueden dar es mil y de ahí para arriba pero te suele dar sobre mil y cuando te quitan también te suelen quitar sobre mil 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 y algo depende un poco de la de la derrota de la diferencia entre otros puntos y los suyos vamos a ver este contra black rose vamos a ver esta repetición ha sido hoy así que la única que ha sido hoy ha sido esta y es porque me ha gustado mucho me ha servido bastante las trampas que tengo solo tengo tres trampas pero han sido muy muy útiles madre mía todo lo que tiene este señor está en todas las copas café este es un señor muy pay to pay eso está clarísimo es una pena que no pueda ver su deck me hubiera gustado verlo eso es lo que me gustan los turnos igualados si puedes ver el deck del contrario y bueno empieza él empieza primer turno sí mientras él hace cositas yo voy a beber un poquito de agua bien es muy importante que pare aquí ya que ha ido muy rápido el duelo y yo aquí acabaría turno bien yo no sé lo que él tiene boca abajo puede tener muchas cosas tiene este señor aquí y como no me ha tocado nada para hacer cosas para hacer petaciones me ha tocado una mano con dos trampas y luego estos dos señores de nivel 2 que es de las peores manos que puedes tener aquí tocarte estos dos o tres copias en la misma en la misma mano estás perdido ahí estás perdido básicamente y nada ha sido de las peores manos es verdad que las trampas son muy buenas así que bueno básicamente he puesto defensa he montado tres aquí para tener por si acaso y nada aquí ya acabaría el turno antes de acabar el turno él ha activado el basal ha activado el basal básicamente odio cuando hacen eso pero va a traer este señor y lo ha hecho bien en mi turno porque si no hacen el suyo aparte de que luego pues a él a lo mejor le viene bien el tema del basal y ya no podría creo si ya no podría o sea que ya lo ha invocado ahora ya no podría por el siguiente y tal entonces aparte de eso si invoca el basal en su turno yo tengo trampas para pararle esta no pero las cruzas sí o sea la canadia sí entonces le daría la vuelta en su turno al basal al haberlo invocado en su turno ya no puede hacer nada o sea el basal al dragón que va a invocar ya no entendéis entonces él lo ha hecho en el millón hay que contar muy bien los basales él ya tiene un cementerio este va a ser el segundo en el cementerio él ahora muestra aquí sus cositas yo tengo dos para pararle así que es lo que vamos a intentar él nos destruye una se nos va a la porra la verdad no hay mucho más que decir él invoca yo le tiro a canadia automáticamente sé que va a traer otro pero al menos le tiro a canadia y le freno un poco como él no tiene basal ahora los tiene en el cementerio el otro no sé dónde tendrá pues no quiere traer al dragón quiere simplemente traer a esto o alguna otra cosa pero trae al destructor samurai ya sabéis que es lo que se suele llevar para destruirme el mío y aguantar entonces como ha empezado lento porque ha empezado lento ha gastado los basales tal pues yo tengo ventaja invoco y aquí pues nada hago combos él me lo para pero no me importa mi invocación especial sigue el efecto de este luego sigue tengo la canadia así que gracias a él ya tengo dos de nivel 2 puedo montarme al mío al xz de 2 que tengo efectos y todas estas cositas traigo a la mano a este señor para poder hacer pendulitos básicamente ya que voy a invocar a esto voy a montarlo voy a montar pendulitos traigo otro en defensa busco otra carta para el futuro aquí busqué mal busqué mal al 008 tendría que haber traído otro pero traje al 008 pensando a que me iba a montar los péndulos a que me iban a aguantar las cartas para sacrificar y cositas ya que tengo mucho en el cementerio así que bueno también es verdad que luego él lo hizo mal y pude utilizar pero ha sido una mala elección hay cosas mucho mejores y nada le destruyo el suyo y para él él aquí pues nada hace basal ha buscado su tercer basal entonces ya está veis aquí me lo destruye todo por eso digo que lo he hecho mal tuve suerte me tocó uno de 10 entonces monté péndulos empecé a sacar y bueno hicimos cositas hizo lanza aún así le destruí utilizó tercer basal que no sé por qué lo utilizó ahora y no lo utilizó antes o sea lo hizo mal porque antes podría haber salvado al dragón de la rosa no me hubiera hecho TK me hubiera dejado con robo del destino que también es una mala opción para él pero bueno hubiera lo hubiera hecho mucho mejor y aquí pues nada aquí ya fue mal para él más que antes empecé a sacar cosas él empezó a defenderse como pudo yo empecé a atacarle él ya no pudo hacer nada y ya está aguantó lo que pudo pero no teniendo el péndulo teniendo robo del destino listo teniendo cosas ya no podía hacer nada así que victoria para mí bueno como veis todo se puede también se gana los pay to win si no saben jugarles bien o no han gastado suficiente pero nada las cosas están así vais a ver mucho los tres decks que os he dicho que es héroes fotónicos y black rose sobre todo black rose y héroes lo que más vais a ver luego galaxy galaxy fotónicos hay alguno y con la habilidad de galaxia o con el dragón blanco de ojos azules también en los dos decks vais a ver el extra de fotónicos y no hay mucho más que decir de la segunda fase de la copa que hacéis hay que jugar jugar y volver a jugar y nada a base de aburrimiento pues ir acumulando puntos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tal vez que os compartidlo nos vemos en el siguiente y nada dejadlo que harás abajo en los comentarios y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!